Si ustedes quieren ser lo que somos nosotros, no relájense, fuck dosh. ¿Este payaso es el poronga? ¿Este payaso es el poronga? ¿Qué pasa muchachos con ustedes, eh? Me voy a matar la diferencia del barrio, tengo la esencia, sepan que hay mucha esencia, hace cuenta que no son de piola. Me voy a matar su ego, los bajos de vuelo, gaster del faranduleo, conmigo van al piso de una. No estoy ahí con los traperos, o eso es puro fantameo, y yo ni chorro ni tumbero, yo le mando cumbia. No sé si están zarpados, que ando desarmado, pero que les quede claro que lo que tengo no es de mentira. Diez gramos pa' la gira, ricos por rimina, para los vagos la quina, amigo, eso es estar ganado. Cumbia Santa Fecina, domingo gasado, que se reúna la familia para el laburante es sagrado. Este estilo de vida se vive en las villas y en los barrios más humildes, pero ustedes no son del palo. Por eso vengo a quebrarlo, a demostrar lo que es el barrio, esto es poteronato o antipolicía. Dense cuenta, hay muchos personajes que aparentan el que habla, poco hace, y el que hace no comenta. Aprendí, vea, que pa' mañana es tarde, no duran cinco minutos donde las papas queman. De pura sepa, compa, estamos haciendo ruido, vos sabes lo que te digo, amigo. La calle te cría, otro se lo come vivo, fumo re loco y me río. Ve todo ese bajo mundo donde estará todo rico, acá no suman, todo lo contrario resta. Yo soy mi jerga, la callejera, la villera, la verdadera. Que los de afuera sepan que acá no somos cualquiera, que acá le damos sin pan al que fantamea, al que rastrea, al que sapea. Cheto mal, sea como sea, por eso acá no vengan a correr a que la tartamuda suena. Hasta cuando hay un velorio, la coño es que se rescaten que acá no queremos giles, acá no escuchamos giles. Secuencia de película que acá en la villa se la vive, en la villa se la vive. El mundo es un pañuelo, dijo un tumbero viejo, en Uruguay Sierra Chica cumple siete años preso. Psicólogo de Tremoz, zarpado, bien atrevidos, me enseñaron el camino, gasten nerviosos y tiratiro. Por el cogollo tengo bien chino los ojos, a quien me corte el mambo, sabe lo que lo exploto. Acá la sangre sobra desde que nacimos, vos sabes perrito, plata y miedo nunca tuvimos. Dese cuenta, hay muchos personajes que aparentan en que ahora poco hace, y el que hace lo comenta, aprende y vea que pa' mañana es tarde. No duran cinco minutos donde las papas queman, de pura sepa compa estamos haciendo ruido. Vos sabes lo que te digo amigo, la calle te cría, otro se lo come vivo, fumo re loco y me río. Esto es el bajo mundo donde están a todo ritmo. Esto es el bajo mundo donde están a todo ritmo. Esto es el bajo mundo donde están a todo ritmo. Esto es el bajo mundo donde están a todo ritmo. Gonzalo Nahuel, desde Villa Argentina, luego hago la esquina.